Autoridades municipales y regionales, junto a pobladores de la comunidad de Vesuyo, en el municipio de Bonanza, Caribe Norte, inauguraron cancha multiuso, en la cual se hizo una inversión de 1.109.987 Córdobas. Aquí estamos, celebrando las victorias del pueblo, inaugurando programas y proyectos como esta hermosa cancha multiuso de nuestros compañeros del Consejo Regional. Soñaron un día tenerlo para los niños y jóvenes de la comunidad de Vesuyo y poder compartir alegrías como la de hoy. Estamos reunidos en esta plaza para entregarse a los jóvenes, a los niños de Vesuyo y a sus comunidades. Una manera de hacer realidad lo que nuestro buen gobierno está queriendo y tratando de hacer realidad en nuestra costa caribe. Esta importante obra para disfrute y deleite de la juventud de Vesuyo, estamos seguros que no solo será para Vesuyo, aquí será un centro de muchos eventos. De repente tendremos baloncesto, de repente tendremos fútbol, de repente tendremos boxeo también. Desde Bonanza, la reina de las montañas, para Crónica TN8, les informa Martín Cruz.